¿Qué es la educación de los hijos? De excelencia. No puedo decir que fui un alumno brillante, pero el estudio liceano, la forma en que aprendí diferentes materias, los compañeros de curso que conocí, con los cuales mantengo todavía una gran amistad, me marcaron absolutamente. Yo quiero para esta comuna ese estilo de educación. Hoy día hay mucho que mejorar, hoy día hay mucho que recuperar. Llevo 15 años siendo parte del directorio de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, y nuestra principal preocupación, más que la orientación de carácter pedagógico, porque esos son planes que dicta el Ministerio de Educación, nos hemos tenido que preocupar del problema financiero, del problema económico, de la manera en que podemos mantener a nuestros profesores en una situación adecuada desde el punto de vista financiero. Porque hay un per cápita que se paga por alumno que está, a mi juicio, mal calculado. No alcanza para todo, ni alcanza tampoco para entregar una educación que podamos decir que es una educación de calidad y de excelencia. Necesitamos dinero para tener mejores laboratorios, necesitamos dinero para tener mejores elementos computacionales y también cambiarlos cada cierto tiempo. Y no se puede hacer. No tendremos educación del Estado si no hacemos una inversión adecuada, si no la manejamos adecuadamente y si también las corporaciones o los departamentos de educación encuentran para contratar a la mejor gente y no gente que llega recomendada por un senador, por un diputado o por un subsecretario. Aquí lo que requerimos, seriedad para educar a sus hijos, seriedad para educar a sus hijas, entregar valores, conocimientos y prepararlos adecuadamente para que puedan enfrentar la vida universitaria o la vida técnica, para que sean profesionales eficientes y para que lleven dentro del corazón y en el fondo del alma el agradecimiento y el reconocimiento por los profesores que le enseñaron, por los profesores que nos abrieron un camino, por los profesores que nos mostraron un horizonte al cual mirar. No importa si fuiste bueno o mal alumno, lo que importa si recibiste valores que te permiten enfrentar el futuro con decisión, con creatividad, que te abran la mente para que puedas pensar. Para los estudiantes de esta comuna, como concejal, será mi gran preocupación que el organismo que sea que regule la educación cumpla su tarea, no con un objetivo político, sino que con un objetivo humano y social, con un objetivo que nos pueda mostrar que el futuro para cada uno de ustedes puede tener un destino brillante, importante, que podamos aprender a aspirar a mejorar nuestra propia situación personal y que también de allí salgan los profesionales y los técnicos que cada día y en cada momento se preocupen de esta comuna de La Serena, de engrandecerla, de sentirse orgulloso de ir a través de la patria, independiente si naciste en La Serena o si te radicaste en esta ciudad, orgulloso de decir soy serenense, soy de una comuna que se preocupa de la educación, que tiene el establecimiento, segundo establecimiento más antiguo en la historia educacional de Chile, como es el Liceo de Hombres de La Serena, fundado en 1821 por don Bernardo Higgin. Los dos grandes establecimientos pioneros de la educación en este país es el Instituto Nacional, fundado por don José Miguel Carrera y el Liceo de Hombres de La Serena, en el cual yo me eduqué y al cual quisiera restituirle en esta ciudad, fundado por don Bernardo Higgin, restituirle a esta ciudad lo que me enseñaron, lo que aprendí, a tener honestidad, a ser capaz de tener ideas y sobre todo a no sacarme nunca ese apellido de ser serenense, sentirme orgulloso de ello. Gracias. 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 Gracias.